¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 7 para toda la provincia, porque vamos a comenzar a compartir con todos ustedes los tradicionales cursos aquí en la ciudad capital. Karina, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, un placer saludarlos. La idea es llevarles a sus hogares esto, que es una fiesta, una nueva edición de los cursos municipales 2019. Un gran despliegue, artistas y lo que es más importante, lo que va a abrir esta fiesta, la apertura con el Rey Momo. Exactamente, y como es tradicional ya en la ciudad capital de Santiago del Estero, vamos a presenciar aquí en la avenida Chacho Lescano, o más conocida como la Costanera, que está inundada no solamente por santiagueños de la ciudad capital, sino también del interior de la provincia, sino también de turistas de todo el país que nos visitan y eligen Santiago del Estero para pasar los carnavales. Lo que pasa es que esta nueva costanera en los últimos años se ha convertido en el escenario del carnaval. Estos cursos que vienen con un gran despliegue y les da la posibilidad a distintos bailarines, artistas, comparsas, murgueros, a traer todo el brillo, el color, el baile. En definitiva, la alegría de los santiagueños. Exactamente, y hay que destacar también lo importante que es la organización con la seguridad, tanto de la municipalidad de la capital, sino también de la policía de la provincia, que está colaborando para garantizar la seguridad en estas dos noches. Y obviamente, un dato muy importante, Carina, y es que se ha remozado toda la costanera y se ha cambiado el sentido, porque yo recuerdo el año pasado cuando hicimos esta misma cobertura, era del otro lado la que da hacia la Plaza de Lloranzas. Hoy estamos sobre la avenida Chacho Lescano, muy pegados, bien pegaditos a nuestro querido Río Dulce. Además, esta es una vidriera, Víctor, una vidriera para los artistas, aquellos que sienten el armado de las carrozas, la vestimenta, la coreografía, porque hace muchos meses que vienen trabajando para compartir esto, que en definitiva es el espíritu del carnaval y este corzo, una vidriera, un espectáculo que para ellos forma parte de su vida, el espíritu de la murga, las ganas y la pasión para estar en las comparsas, ni qué decir, hombres y mujeres que vienen trabajando desde hace mucho tiempo para brindarnos lo que es, indudablemente, un espectáculo. Bueno, y ahora, en este momento, vamos a compartir con todos nuestros televidentes este momento que es importantísimo, el momento en que la jefa comunal va a ser entrega de la llave oficial del Rey Momo y de esta manera comienza oficialmente este corzo 2019. La significación de entregarle esa llave es que por dos noches el Rey Momo, el carnaval, el espíritu del carnaval, se adueña de la ciudad para vivir lo mejor, que en definitiva es eso, la alegría de la gente. Se viene el Rey, se viene el Rey, atención, los aplausos para el Rey, los aplausos, los aplausos, que bajen de todas las gradas, que bajen de todas las gradas, el aplauso para el Rey, para el Rey Momo santiagueño. En lo que te viniste, Rey, lo que te trajiste, Rey Momo, qué nave, mirá, totalmente modificada, glorificada, qué show en estos carnavales, qué móvil, qué móvil, Rey Momo. Ahí está, el móvil, el móvil que los traslada en el corzódromo a lo largo y a lo ancho, al Rey Momo, que en minutos nada más va a estar aquí en el escenario para recibir las llaves para la apertura de este Corzo 2019, el Corzo de la Municipalidad de la Ciudad Capital para todos los vecinos. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aquí vamos los palmas! Siga el baile, siga el baile Ven a bailar, te llevaré las ganas, de mi roca, andas. Siga el baile, siga el baile Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellidos de alegría Siga el baile, siga el baile Con ardiente plenecí La comparsa de Closner Al compás del camporino Siga el baile Siga el baile, siga el baile Siga el baile, siga el baile Con ardiente plenecí La comparsa de los gran Al compás del tamborino Al compás del tamborino Al compás del tamborino Al compás del tamborino Y la verdad es que este es el espectáculo, el brillo que tiene el carnaval en la presentación de estos corzos al frente del escenario que se ha montado especialmente, de uno de los espectáculos más importantes, que en definitiva es la apertura. El aroma del carnaval como es, la entrega de la llave de la ciudad al rey Momo El rey que ha venido con mucha alegría, que ya está entre los bailarines, lentamente se acerca a donde está la ingeniera Norma Fuente, la intendente de la ciudad Y esto en definitiva es el espíritu, es las ganas de pasar dos noches a pura fiesta El corzo municipal de este carnaval 2019 Y lo vemos a su majestad, el rey Momo, en representación de toda la alegría del carnaval Está subiendo al escenario donde se va a encontrar con la ingeniera Norma Fuentes Y en manos propias va a recibir la llave de la ciudad Con esto queda oficialmente inaugurado esta instancia de los corzos municipales 2019 El rey Momo en el escenario, ovacionado, aplaudido por esta multitud que acompaña el inicio de este corzo 2019 a puro brillo y color De esta manera la fiesta ha quedado inaugurada Comienza el corzo municipal 2019 El corzo santiagueño 2019 La lluvia de papelito para la apertura Para la apertura de este corzo 2019 De la municipalidad de la capital El cielo se ilumina El cielo de Santiago se ilumina Porque aquí comienza Santiago del Estero Padre de Ciudades Aquí comienza el corzo santiagueño 2019 De la municipalidad de la capital Felicidades Feliz carnaval Ya se adueño de la llave de los corzos Carnestolengos La alegría concentrada en el escenario Tremenda puesta en escena de este equipo que ha venido trabajando Color, alegría, misterio Y la fiesta de los carnavales en la madre de ciudades La coreo espectacular Preparado por el Grupo La Vanguardia Presentando el show de apertura Acompañando al Rey Momo El Grupo La Brasa Y Perfume de Carnaval Al actuado Daniel Lassif Bajo la dirección general de Bachi Kairuz De Edith Bass Y Ahmed Asev Gracias Grupo La Vanguardia Ahí vamos Los aplausos bajan de las tribunas Para el Rey Momo que ya está Largamos 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 Los carnavales Corzos En la ciudad de Santiago del Estero Bienvenidos Ya comienza el recorrido Mira La nave Con la llave de la apertura de este corzo Feliz carnaval Víctor Feliz inicio de esta fiesta multitudinaria Que ya ha quedado formalmente inaugurada Con las llaves En poder del Rey Momo Exactamente De esta manera comienza oficialmente este corzo 2019 Ahí tenemos Este Rey Momo que a medida que van pasando los años Se va renovando Se va remozando El año pasado Recuerdo Ingresó en un automóvil descapotable Ahora en una moto toda tuneada Bueno Va acaparando atención Y va cambiando la fisionomía año tras año ¿No? Bien Y lo importante de esto ¿No? El acompañamiento de la gente El significado de iniciar una fiesta Con brillo Con música Con color Y como vos dices Este es un Rey Momo distinto Ha acaparado la atención del público Y la verdad La apertura Un despliegue maravilloso Exactamente Hay que destacar Karina Lo que tiene que ver con la preparación Que ha tenido Estos dos grupos de teatreros Durante todo este año Y todo el año pasado Para deleitar a los presentes Con este show impresionante Que tiene como La llave para abrir la puerta Para entrar de lleno ya A lo que va a ser este corzo 2019 Bueno, feliz carnaval para todos Ojalá ustedes también puedan disfrutar Desde sus casas La alegría El olvidarnos por un momento De los problemas Porque en definitiva Esto es El saludo del Rey Momo a la gente Invitándolos a participar De una fiesta Exactamente Así que bueno De esta manera Con este grupo de teatreros Bien santiagueños Comienza oficialmente el corzo 2019 Y todos ustedes lo van a vivir A través de la pantalla De Canal 7 Satelital para toda la provincia Karina Bueno, vamos a comentar Quienes están detrás De toda esta fiesta Quien hace esta fiesta Porque requiere mucha preparación ¿Cuál es la idea de ustedes Al momento de prepararse Para el carnaval? Buenas noches Este es el décimo año Que hacemos la apertura del corzo Es un espacio que lo hemos Diseñado, creado y propuesto Ayer en el 2009 Y este año estamos cumpliendo Los primeros 10 años Este año Hemos venido a traer la murga De la vida Así lo hemos puesto La idea era mostrar Junto a los murgueros del oeste Con la productora La vanguardia Al ballet folclórico Latinoamericano Perfume de carnaval Y al grupo La Brasa En el Rey Momo Está Daniel Nassif Y bueno, mostrar un poco De la alegría del santiagueño Y de la emoción Que se vive al llegar A esta fecha tan importante Que es el carnaval, ¿no? Ha tenido el privilegio De abrir este corzo 2019 Rey Momo, ¿cómo le va? El privilegio De abrir la fiesta El gran festejo De la ciudad De Santiago del Estero Bueno, ¿qué significado Tiene esta llave En sus manos? Esto significa Que tengo la llave De los corazones De Santiago La llave De la alegría De Santiago Así que ahora A divertirnos A divertirnos Muchas gracias Cuatro días Cuatro días Muchas gracias Muy amables Señores del jurado También a la derecha Del escenario Ya ubicados Para comenzar Con su trabajo Ya comienzan A transitar El corzódromo Desde el sur Del corzódromo Rumbo al norte En este corzódromo Preparado Para estas jornadas 2019 De los corzos Santiago Que show Carina Que show Impresionante la apertura Y nosotros también Estamos contagiados De la alegría Porque esta avenida Costanera Está llena De papeles picados El Rey Momo Ya ha pasado Ha dejado Inaugurado El carnaval Y ahora lo que se viene Detrás Víctor Impresionante Lo que se viene ya Con las primeras comparsas Exactamente A comenzar a vivir Una fiesta Una fiesta que como decíamos Y venimos diciendo Todos los años Es una tradición Y es un clásico Que se ha transformado Y acapara la atención Como decimos siempre No solamente De los santigueños De diferentes sectores De la ciudad capital Sino también del interior De la provincia Y todos aquellos De los santigueños Como vos decías Que se van lejos Pero que siempre tienen Ese corazón Bien de carnaval Y se vienen Para su tierra querida Y como se ha mantenido En el transcurso De los años Estas ganas De participar De los carnavales Es una figura Que no se ha perdido Y entre los santigueños Todavía es un sentimiento Y una emoción Muy particular Porque deciden Venir a Santiago Venir a la Madre de Ciudades Y ser parte también Del público Y llevarse un recuerdo No sé Víctor Creo que debes haber notado Lo mismo Como a través De las redes sociales También se ha contagiado El hecho de que Todos Compartieron las ganas De venir a participar Y estar aquí En esta nueva costanera En el costo Bueno y mirá Yo hacía referencia A la parte logística A todo el equipamiento Que tiene Canal 7 Y ahí lo vamos a ver Nos está saludando El dron Operado por Guillermo Ceruti Así que vamos a saludarlo Ahí para llevarles A todos ustedes Que están del otro lado Cada instancia Cada detalle De este Corso 2019 Ahí está Ahí lo tengo Ahí lo tiene Ahí lo tiene Lo saludamos Y la idea es esta No perder ningún detalle Estar en todos los lugares Y llevar las mejores imágenes Porque el despliegue Que va a haber aquí En esta nueva costanera Usted no se lo puede perder Nosotros estamos viendo ya Y lo que nosotros podemos decir casi está de más Víctor Las imágenes lo dicen todo ¿no? Exactamente La luz El colorido La magia que tiene esto del carnaval ¿no? Y lo más importante que es el trabajo que se ve reflejado de todo un año De todas las comparsas Y estamos viendo ahora lo que tiene que ver con la primer corpasa que está haciendo su paso Por aquí por el corzódromo de la avenida Chacho Lescano en nuestra costanera Y la verdad sí Se ha convertido la nueva costanera en un espacio para que estos artistas Evidentemente nosotros que hemos tenido la posibilidad de estar viviéndolo el año pasado también Redoblen sus esfuerzos, sus ganas, el trabajo de las familias Porque hay familias participando dentro de estos grupos Y la verdad están deleitando al público con las coreografías que tienen preparadas Exactamente, desde los más grandes hasta los más chicos Familias enteras como dices vos Karina Trabajan arduamente para manifestarse Y para dejar por sentado el trabajo de todo un año En dos horas ¿en cuánto? Tres, cuatro horas en dos días Y la verdad para ellos lo viven de esa manera ¿no? Porque cuánto tiempo inician bailando Creo que no se dan cuenta Todo lo que van desplegando a su paso Y nosotros en las noches santiagueñas Antes de este carnaval Vivimos y sentimos a lo lejos los tambores Tambores que ahora se cristalizan los podemos ver ¿no? Exactamente, para destacar también las coreografías que se preparan Porque no solamente tienen que ver con la vestimenta Sino también con las coreos que van interpretando cada una de las comparsas El escenario que van a buscar a la gente Mostrar a la gente Ahí hay un presidente de los lados Ingeniera Fuentes, buenas noches Un placer saludarla ¿Cómo vive esta fiesta? Que año a año Congrega una cantidad de vecinos de la ciudad Y además figura ya en un calendario Que vienen turistas a participar en este corso Bueno, la verdad que la expectativa de siempre Se ha visto colmada todo lo que hemos preparado Es un trabajo que se viene haciendo en todos los corzos en distintos barrios Hemos fomentado que este espacio y este modo de expresar la alegría de los anteriores Tenga todas las comodidades, todas las posibilidades de organización, de infraestructura Hay un trabajo previo muy grande Un trabajo fundamentalmente de la gente, de los vecinos Que han trabajado en sus trajes, en el diseño de las carrozas En todo un proceso creativo que hemos apoyado desde la municipalidad Es para estos dos días que esperamos que todos los vecinos nos acompañen Y que se pueda vivir este día de fiesta Porque es algo tan tradicional para Santiago del Estero Los carnavales Y sobre todo coincidiendo con un fin de semana largo Que también va a congregar muchos turistas Así que va a poder disfrutar de este evento Que es para la familia Y es público Y totalmente gratuito Ingeniera, hemos visto su firme decisión de Más luces, menos ruidos, ¿no? Totalmente, en eso venimos trabajando Hemos hablado con todas las empresas que trabajan en el rubro Porque entendemos que es una necesidad Lo he planteado desde el primer momento Ya lo habíamos modificado para la fiesta del 24 Y todo va a ser luces de ahora en más Porque nos tenemos que entender en una ciudad que es de todos Y por supuesto empoderarnos de la ciudad Y respetándonos entre todos para poder convivir y hacer una mejor convivencia Y además la presencia de la familia ¿Qué es lo que podemos dar al marco que da al Corzo, no? Bueno, la verdad que venimos teniendo mucha presencia desde Santiago de Estudillo El fin de semana pasado Que era impresionante la cantidad de gente Ahí han podido mostrar algunas de las comparsas y de las murgas Y ahora está toda la familia aquí presente En este día tan especial y con el clima acompañándonos Música Bueno, espectacular, ¿tu nombre? Romina. Bueno, Romina, contame, ¿para quién está bailando? ¿Cómo se llama tu comparsa? Comparsa Caribe Samba. Bueno, contame cuántos tiempos de ensayo, ¿cómo fue la coordinación con tu compañera? Y hace más de tres meses que estamos ensayando ya. ¿De qué barrio vienen? De Mariana Moreno. Perfecto, y bueno, ¿con la esperanza de ganar? El año pasado hemos ganado, con la esperanza de ganar ahora también. Qué lindo. Bueno, a ver, ¿nos podemos mostrar un poquito? ¡Gracias! ¡Qué hermosa carroza, señoras y señores! Bueno, Daniela Pereira, bienvenida a Noticiero 7. Contame cómo la pasaste en esta primera pasada del curso. Bueno, hola a todos. Muy contenta por estar aquí, representando a mi curso Caribe Samba. La verdad que estoy muy emocionada porque son excelentes personas y la verdad son muy creativos. Se merecen todo el éxito habido por haber porque tienen mucha producción y nada, mis felicitaciones a ellos. Como verán, es todo hermoso. Un poquito algo del traje que tenés puesto. Así es, nosotros represento al mal. Nuestro curso está basado en lo que es el bien y el mal. Y bueno, sería el mal en todo caso. Es una lucha constante entre el bien y el mal. Por eso los ángeles que me acompañaban a mis lados, a mis laterales, representaban el bien. Los ángeles que nos acompañaban a mis lados. ¡Felicioso! 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 ¡Jusre en Internet! ¡Felicioso! Gracias por ver el video.